¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Manuel Dogar, profesor de los cursos de Apreciación e Historia de la Ópera y de sus puestas en escena de esta casa, la Casa de Todos, la Casa de México en España. La ópera y la historia. Este es el título del tercer módulo de este curso. En él abordaremos acontecimientos y personajes históricos de la relevancia de Lucrecia Borgia, Ana Bolena o, como no, estando en esta casa, Moctezuma, pero a través de su transcripción en partituras operísticas, la Ana Bolena o la Lucrecia Borgia de Donichetti o el Moctezuma de Vivaldi. Les espero en este trimestre, aquí, en la Casa de México. www.casademexico.es para más información. www.casademexico.es